Bueno, solo estoy ganando de una mamá Tu natas es conmigo recorto y que con el jean la ratrillo Va a correr la sangre se metí yo Ustedes no las notas como fuma cigarrillo Y la manda da manota que apuñale el kilo y lambe el cuchillo Tengo el bando, yo también voy viniendo baldo Que el envidia lo está matando Ya no hay venida de nadie, así que siga bollando Y que se miren los que se van a seguir viando La grada lo tengo mirando Y van a seguir mirando como seguimos matando Entre meses el movimiento estoy controlando Por la red de yo Entre a mía parece que fueron escritas por el señor de los cielos Tú como que me quieres jala pa' atrás Pero yo cada día más me elevo Tengo mi cuarto y no bebo Cuando no se me queman los dedos Te amo de mujeres, también en los tigueres Mamando o algo Cuando doy la espalda me viven criticando Y cuando me volteo me lo están mamando Así que se vive en el mundo que yo ando De la envidia y de la demagogia Todo el mundo deseando Tú el que se quiere pegar a mí que me pira Pero yo soy un elático y tengo una tira En la calle cuando tú me veas tú me tiras Que te la voy a dejar pisa en la cara y la cuatilla Empezamos con mi galera, vamos con champa En mi coro suenan las pistolas Me lo como como galletitas cancan Y conmigo no puede nadie, ustedes la matan Conmigo una fila de mujeres porque yo la siembre Pero mi llamada llena hasta el otro diciembre En la garganta que suena a tu millón Y que todos los días me estoy buscando un millón El dueño de la calle que es lo que tú estás trazado Yo no hablo de veces, yo soy un desconectado No te duele que yo diga lo que tengo, lo lamenta No estamos bien, tú sigas bollando 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 No estamos bien, tú sigas bollando